donde el jefe de gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera, pues hablará ante estudiantes, fíjese usted, hablará ante estudiantes de la Universidad de Harvard, ahí en Massachusetts, Estados Unidos, donde dará dos conferencias sobre desafíos y acciones de su administración. De acuerdo con el gobierno capitalino, a invitación de esa institución, Mancera Espinosa expondrá diversos aspectos de la Constitución de la Ciudad de México, como son novedades, modernidad, visión progresista y relevancia. En una segunda conferencia con el tema de desafíos urbanos en la era del cambio climático, expondrá el programa en acción de acción climática 2014-2020, su estrategia de resiliencia y visión de género. En esta ponencia, que se realiza en el marco del Foro Ciudad de México ante los desafíos urbanos del siglo XXI, organizado por el Centro Dávila Rockefeller de Estudios Latinoamericanos en dicha universidad, abordará los beneficios de las políticas medioambientalistas implementadas en la capital del país. Entre dichas estrategias, bueno, abundó, está la promoción del uso de la bicicleta, como modo de transporte sustentable, la operación de los sistemas de metrobús, ecobici, el programa de taxis eléctricos y las oportunidades que representa el terreno que dejará el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, entre muchos otros. Así es que, bueno, pues ahí estará, estará impartiendo cátedra Miguel Ángel Mancera con estudiantes de Harvard allá en Estados Unidos. Bueno, pues ahí está la información en esta tarde para usted que más bien te lo está acompañando. Síganos a través de Twitter, arroba el punto crítico, y en Facebook punto com diagonal el punto crítico. Recuerde que tenemos este día, y lo comentamos a través de las redes sociales desde temprano, boletos para que vayan a disfrutar de la puesta en escena, instrucciones para una muerte feliz con Susana Alexander, Mariana Garza, un gran equipo, por ejemplo, que están allá precisamente en esta puesta en escena. Así es que en el Teatro Rafael Solana la invitación está abierta para que se pongan en contacto con nosotros en este instante y nos diga si le interesa asistir mañana sábado a partir de las ocho de la noche. La invitación está abierta, ¿eh? Vamos a una pausa y continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh.